Hola que tal amigos, nosotros somos los amigos de Estilo Chihuahua para invitarlos mañana al área de Montrose, Colorado. Les vamos a cantar por aquí una canción romántica para todos los compas que se encuentran por ahí con el corazón roto. Saludos a ustedes. Éste es el compadre. De mi vida nada guía, el día que quieras puedes irme para que hacerte esperar. Adiós amor, adiós mi amor te vas, adiós amor que seas feliz de más. Si un día quieres tú volver a mí, regresa a casa cuando quieras regresar. Adiós amor, adiós mi amor te vas, adiós amor que seas feliz de más. Si un día quieres tú volver a mí, regresa a casa cuando quieras regresar. Ahí estamos amigos, grupo Estilo Chihuahua, mañana nos vemos por ahí en el área de Montrose, Colorado.